Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Muchas gracias por asistir a este en vivo donde vamos a explicar varias cosas que van a ser muy interesantes sobre los cuidados que debemos tener después de una cirugía de nariz. Es muy, muy importante este en vivo que acabamos de iniciar porque nos van a aclarar muchas dudas, sobre todo a ustedes que son las personas que van a ser llevadas a cirugía con el fin de tener un adecuado proceso de recuperación. Estamos entonces esperando que se conecten más personas. Vamos iniciando. Bueno, para nosotros con la técnica de nuestra cirugía de nariz personalizada, donde no usamos tapones, no usamos láminas, esto genera una desinflamación mucho más rápida después de la cirugía. Es muy importante hacer conciencia en la gente que la técnica no solamente es lo que nosotros hacemos en el quirófano, sino que también la técnica comprende todos los cuidados que se deben tener después de la cirugía. Entonces es muy, muy importante este live que estamos haciendo hoy para que tengamos en cuenta todos estos consejos que les vamos a dar y así poder tener una adecuada recuperación. Vamos a mirar acá en el chat que nos están escribiendo. Bueno, saludando acá a todos. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a empezar con una pequeña diapositiva donde les quiero presentar el tema de hoy. ¿Qué cuidados debo tener después de una cirugía de nariz? Importantísimo estar muy documentados. Estamos en una era de la información donde todos sabemos gran contenido, gran información de muchas cosas y siempre llegamos muy documentados a cada uno de nuestros procesos. Entonces esto hace parte de esa documentación que ustedes deben tener al momento de llegar de una cirugía de nariz. Vamos a ver en la siguiente diapositiva donde vamos a empezar a tener varias etapas de recomendaciones. Antes de la cirugía es una etapa muy, muy importante. Obviamente donde vamos a hablar de algunas recomendaciones generales, pero vamos a empezar con la primera, que es evitar el consumo de alcohol y cigarrillos durante los 20 días previos a la cirugía. Esto es muy importante. Resulta que el consumo de alcohol y cigarrillo altera, ¿cierto? Todos los niveles de tensión arterial, aumenta los reactantes inflamatorios. Entonces si vamos a, si hemos tenido un consumo elevado de alcohol y cigarrillo, va a haber un deterioro en nuestro proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces es muy importante que antes de la cirugía tengamos esto en cuenta, porque pues hay gente que fuma o le gusta tomarse unos tragos y si tenemos un consumo excesivo antes de estos, del día de la cirugía, vamos, pues podemos tener alteraciones en este proceso de cicatrización. Obviamente los últimos dos, tres días antes de la cirugía, mejor dicho, menos debemos consumir esto porque pues vamos a estar preparando nuestro organismo, nuestro cuerpo para realizar pues un procedimiento donde necesitamos que todo el proceso de cicatrización, de desinflamación esté activo y si estamos con un consumo elevado de alcohol y cigarrillo, pues no lo vamos a tener de una forma adecuada. Otro aspecto muy importante antes de la cirugía es no comer muy pesado el día anterior. Es fundamental. Muchas veces como tenemos que hacer un ayuno, ¿cierto? Para el procedimiento, el ayuno de la anestesia, las personas tienden a comer, mejor dicho, que la última comida sea la más pesada porque mañana no voy a poder comer durante todo el día. Esto no es muy recomendado porque cuando comemos muy pesado el día anterior de la cirugía, después cuando nos dan la anestesia, vamos a ver que los pacientes tienen más reacción anestésica, tienen más probabilidades de tener vómito, tienen muchas alteraciones asociadas al tiempo de recuperación y de la reacción anestésica. Entonces es muy importante comer muy liviano. Algo de... devolvamos la diapositiva, por favor. Todavía no hemos cerrado la idea. Es muy importante comer muy liviano para tener una adecuada reacción anestésica y que no vayamos a tener pues indigestiones ni vómito. ¿Por qué? Porque el vómito también nos genera muchas... mucho esfuerzo y esto también va a ir en deterioro con la cirugía. Obviamente cumplir las ocho horas de ayuno es importantísimo porque el procedimiento debe estar realizado con un estómago vacío, dar una anestesia general con un estómago lleno es peligroso. Entonces es importantísimo cumplir con esto. Siempre les decimos que es importante llevar el consentimiento informado, la historia clínica completa. Hacemos siempre en nuestros pacientes pues un chequeo previo a la cirugía, repasamos otra vez el plan quirúrgico, miramos otra vez toda la historia clínica, todo lo que hemos predeterminado o el plan que tenemos en esa cirugía. Entonces es muy importante llevar todos los exámenes, radiografías, exámenes de sangre, porque eso hace parte de nuestra lista de chequeo y eso hemos visto a lo largo del tiempo que es muy importante para nosotros y para la seguridad de nuestro paciente. Si siempre hacemos un chequeo previo, la seguridad va a estar muy muy garantizada para nuestros pacientes y obviamente ustedes nos van a ayudar a nosotros pues llevando todo este tipo de documentación. En la siguiente diapositiva podemos ver también la fórmula médica. Nosotros siempre les damos la fórmula médica antes de programar la cirugía, donde ahí ustedes van a llevar analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, descongestionantes. Es muy importante llevar la fórmula completa el día de la cirugía porque muchas veces después de haber realizado la cirugía en la recuperación inmediata, solemos hacer algunos lavados o algunas limpiezas a los pacientes para que ellos aprendan cómo es este proceso y lo puedan llevar a cabo en casa. Entonces es muy importante dar toda la fórmula para que nosotros podamos explicarles y hacerles todo el seguimiento. También nosotros entregamos unos geles que nos ayudan a brindar la parte del frío después de la cirugía. Inmediatamente terminado el procedimiento nosotros ponemos frío. Entonces también ahí es una de las razones por las cuales ustedes deben traer pues toda la fórmula completa. Siempre acordarte que antes debes ir acompañado a la cirugía. Siempre debe haber un acompañante. El acompañante en la cirugía va a cumplir varias funciones. Primero, pues los va a ayudar a transportarse, a llevarlos de un lado al otro cuando salgan de la cirugía porque pues muchas veces pueden salir mareados o un poco débiles y el acompañante es fundamental. El acompañante también pues para eventos excepcionales también es importante tenerlo porque pues si tenemos que salir a pedir un consentimiento de hacer alguno procedimiento adicional que se presente durante la cirugía, es importante que esté una persona adulta acompañando el paciente pues para poder tomar esa esa pregunta o esa reafirmar esa duda que que tenemos en ese con con el acompañante. Sí, otro aspecto importantísimo es asistir con ropa cómoda. Sí, no no es recomendable ir pues con el pantalón apretado, la camisa apretada del día de la cirugía, pues porque vas a estar en un momento donde te vas a sentir mareado, vas a estar recién operado. Lo más importante es estar lo más cómodo posible. Siempre recomendamos que la camisa sea de cierre o de botones. ¿Por qué? Porque si es una camisa que no tiene como estas, por ejemplo, sí, el paciente como está recién operado puede generarle lesión ahí en ese en ese en ese momento de ponerse o de quitarse la camisa. Entonces siempre recomendamos tener pues camisas de cierre de botones para que la el vestirlo o desvestirlo al paciente sea mucho más fácil. Acá vamos a ver en la siguiente diapositiva ya qué debemos hacer durante las primeras 48 horas. Sí, las primeras 48 horas son muy, muy importantes. Sí, y quiero que lo tengan muy claro porque lo que no se hace durante las primeras 48 horas repercute en la recuperación de los primeros 30 días. Sí, nosotros vemos cómo los pacientes que a veces no siguen muy, muy al pie de la letra esa recuperación durante las primeras 48 horas son pacientes que suelen inflamarse más, se obstruyen más la respiración durante la recuperación y desafortunadamente lo que sucede durante las primeras 48 horas es el reflejo de la recuperación durante los primeros 30 días. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El primer aspecto y muy importante. Sí, cómo debo dormir. Sí, quiero que me pongan en primer plano por favor. Es importantísimo dormir en posición de 45 grados o semisentado. Sí, para que el cuerpo. Sí, la irrigación sanguínea. Sí, nos favorezca el efecto de la gravedad. ¿Por qué? Porque si estamos completamente acostados, la sangre va a tender a estar en punto de clive y horizontalizada y eso va a llegar más flujo sanguíneo a la parte, a la cara y al cuello y a la cabeza y cuello y eso va a hacer que se inflame mucho más el paciente. Entonces, al estar en posición de 45 grados, la sangre va a tender a bajar, no se va a acumular tanto en cabeza y cuello y esto va a generar que tengamos una mejor desinflamación, una mejor descongestión y el paciente lo va a haber reflejado en su recuperación. Obviamente suele ser un poco incómodo dormir semisentado. Muchos pacientes pues nos dicen, hombre, no he podido dormir porque nunca he dormido sentado o semisentado, pero es muy, muy importante que lo hagamos. Obviamente esto es casi que es durante la primera semana, pero sobre todo en las primeras 48 horas es muy, muy importante poder dormir semisentado, porque si no, la inflamación se va a ver reflejada durante todo el primer mes del posoperatorio y nos va a entorpecer todos los procesos que, como les dije, la técnica personalizada que nosotros hacemos en cirugía de nariz no solamente es el tiempo que lo hacemos en el quirófano, eso digamos que es el 20-25% de todo el procedimiento, el 70-75% restante depende de todos los cuidados, por eso el paso a paso en los cuidados es muy, muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro aspecto fundamental es qué puedo comer. Acá viene muy relacionado también con lo que les acabé de explicar, de que el día anterior no coman tan pesado. Yo entiendo que a veces estos ayunos nos generan mucha ansiedad y queremos volver a comer, mejor dicho, la hamburguesa, triple carne, triple tocineta, con todo, pero es muy importante que durante los primeros tres días comamos muy liviano, muy, muy liviano, evitemos los lácteos, los cítricos, las comidas grasosas, condimentadas, con picantes, con salsas, porque todo esto nos puede generar una sobrecarga en nuestro sistema que se está recuperando de una cirugía, de una anestesia general, entonces pues ahí viene el mareo, viene el vómito, vienen otras unas repercusiones significativas, entonces es muy importante entender que los primeros tres días, que desde el día anterior, primero, ¿cierto? Desde la última comida del día anterior a la cirugía y los primeros tres días debemos comer muy, muy suave para que no tengamos ninguna repercusión gastrointestinal, que el problema de las repercusiones gastrointestinales son básicamente el vómito, y en el vómito hacemos muchísima fuerza, ¿sí? Y como van a ver más adelante, una de las recomendaciones que nosotros les damos es no hacer ejercicio ni actividad física durante el primer mes. Entonces, vomitar es como levantar 100 kilos de pesas, porque mientras hacen la arcada, ¿sí? Generan un esfuerzo significativo, se llama maniobra de valsalva, y estos esfuerzos pues nos van a generar riesgo de sangrado, de inflamación, de obstrucción nasal, entonces es muy, muy importante. Otro aspecto que siempre el paciente tiene en duda es cuándo inicio los medicamentos, ¿sí? Es muy, muy importante iniciar los medicamentos tan pronto ustedes lleguen a la casa, ¿sí? Ahí me estoy refiriendo a medicamentos para el dolor, medicamentos antibióticos, antiinflamatorios, ahí entra también el frío, los geles, el frío local que se deben aplicar, ¿cierto? Porque es parte fundamental de la recuperación de nuestros pacientes toda la fórmula médica que nosotros les damos. Obviamente nosotros les explicamos muy bien cómo los deben tomar, cuál es la frecuencia del antibiótico, del analgésico, del antiinflamatorio, ¿sí? Nosotros les explicamos todo eso, pero es muy importante que ustedes lo sigan al pie de la letra. A veces tenemos muchos casos donde al paciente le da miedo, me dicen, no, doctor, no me tomé el analgésico porque me daba miedo tomármelo y que vomitara. No, tienen que tomarse los medicamentos tal cual como se los recomendamos porque volvemos a lo mismo. Si no nos tomamos el antiinflamatorio o el analgésico durante las primeras 48 horas, dejamos que el proceso inflamatorio avance y cuando ya empezamos a tomar la medicación, ¿sí?, ya el proceso inflamatorio está instaurado y el paciente ya presenta la inflamación, presenta la congestión y ya nos gana esa inflamación y ya por más que iniciemos la fórmula no lo vamos a lograr controlar. Entonces, es muy, muy importante iniciar la fórmula médica tal cual como nosotros se las decimos. Todos los medicamentos al pie de la letra. Yo siempre les digo, hoy les decía específicamente a una paciente que, de hecho, el dormir, el comer y todo eso también hace parte de la fórmula médica. También son esenciales en este proceso de recuperación. Otra pregunta muy frecuente o otro aspecto que debemos tener en cuenta es, ¿me puedo lavar la cara? ¿Sí? La respuesta es no. Durante las primeras 48 horas no es recomendable lavarse la cara porque tenemos un vendaje, ¿sí? Por favor, si quieren me dan un primer plano. Tenemos un vendaje a nivel de la nariz y este vendaje está haciendo una compresión completa de toda la estructura del dorso y la punta nasal. Entonces, estos vendajes, si se empiezan a humedecer de una forma prematura, ¿sí? Van a empezar a ceder o a soltarse un poco y la inflamación se puede empezar a aumentar. Digamos que el vendaje es como ese gancho que nos está teniendo, ¿cierto? Para que no se inflame de más la piel y nos permita tener una recuperación mucho más rápida. Entonces, no nos podemos mojar el vendaje en los primeros días. ¿Qué les recomiendo yo? Usar astringentes que nos ayuden a regular la producción de grasa, sobre todo acá en la frente y acá en esta región, ¿sí? Alrededor, pero nunca involucrar el vendaje, ¿cierto? Otro aspecto importantísimo es que si se mueve el vendaje, se mueve la férula. Y la férula, que nosotros utilizamos férulas termoajustables que son mucho más cómodas, pero estas férulas lo que nos están haciendo es sostener los huesos que hemos tratado de adelgazar o cuando cortamos la jiva, ¿cierto? Entonces, al movilizarme esa férula, se van a alterar, pues, la posición donde se quedaron los huesos, donde se generó la corrección nasal. Entonces, es muy, muy importante no mojarla. En la siguiente diapositiva podemos ver también cómo debo limpiar la nariz. Es un aspecto importantísimo porque la limpieza nasal, ¿cierto? Sobre todo en esta región, ¿sí? En la región de las fosas nasales, es muy importante las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque si dejamos que se llene de secreciones, de sangre, de moco, ¿sí? Vamos a observar que se empiezan a crear como unas costras, ¿sí? Y esas costras se empiezan a acumular porque la sangre va a seguir fluyendo o las secreciones van a seguir fluyendo y esas costras nos van a tapar la ventilación. Una vez se tape la ventilación, se tapa el drenaje de todos los fluidos que generamos después de la cirugía y eso va a ser equivalente a que se nos va a inflamar la nariz, se nos va a inflamar la cara. Entonces, es muy importante nosotros en las primeras 48 horas les entregamos unos copitos, ¿sí? O unos aplicadores. Déjenme, les voy a mostrar. Gálenme un aplicador, Marcela. O sea, que lo que hacemos es humedecerlos con agua oxigenada, ¿cierto? Y limpiamos muy bien esta zona. Entonces, son estos, son estos, estos son los aplicadores. Los humedecemos con agua oxigenada y lo que hacemos es limpiar esta zona, ¿sí? Limpiar muy bien porque esta es la zona que más se llena de estas secreciones. ¿Qué consejo le damos en el posoperatorio? Solamente esta zona, nunca hacia arriba, ¿sí? Porque si limpian hacia arriba, pues me van a dañar todo el trabajo que hicimos en reconstrucción de la punta nasal, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante, limpiarlo acá, humedecerlo un poquito con agua oxigenada, ¿cierto? Porque el agua oxigenada nos ayuda a deshacer o a diluir esas secreciones, ¿sí? Y una vez esté limpio, pues no hay que estarlo, estar manipulando mucho la zona. Solamente esto lo recomendamos hacer durante las primeras 48 horas, que es el tiempo donde más secreciones hay, ¿sí? Obviamente nosotros hacemos un primer control a las, entre las 24 y 48 horas después de la cirugía, pero pues les recomendamos que estando en la casa se hagan esa limpieza. Obviamente nosotros en el primer control reforzamos, les volvemos a enseñar, les volvemos a decir cómo se hace, pero esta limpieza es muy, muy importante porque el no realizarla o el temor a realizarla, porque esa es otra de las cosas que nos sucede, que la gente nos dice, oiga, me da mucho miedo hacer, hacerme la limpieza durante, durante el primer día, porque no sé si me va a dañar la nariz, si la va a lastimar, yo siempre les digo, dele miedo a no limpiarse la nariz porque se va a tapar, se va a congestionar, se va a obstruir, y esto sí va a generar que su recuperación no sea la mejor, ¿sí? Entonces, muy, muy importante. Este siguiente punto se lo suelo decir mucho a nuestros pacientes mujeres y es las gesticulaciones, ¿sí? Muchas veces hacemos muchos gestos o tenemos la férula encima y empezamos a hacer mucha gesticulación. Yo les recomiendo no hacer muecas ni gesticulaciones durante el primer mes, por lo menos. ¿Por qué? Tenemos un proceso de cicatrización en esta región, en la punta nasal, ¿sí? Entonces, si empezamos a hacer esto, le vamos a otorgar algo de resistencia y de tensión a esa zona de cicatrización y eso nos va a generar alteraciones en el proceso normal de sanación, de cicatrización que puede tener nuestro paciente. ¿Lo otro qué es? Nosotros hacemos la reconstrucción con injertos especiales, ¿cierto? Para hacer que la punta esté más proyectada, más rotada, más definida, ¿sí? Y esos injertos, claro, esos injertos están fijados con unas suturas especiales, pero si hacemos muchas gesticulaciones, esas suturas se pueden romper. Y si se rompen los injertos pueden migrar, entonces ahí es cuando empezamos a ver alteraciones en migración de injertos, que se caiga la punta, que se tuerza, todo esto. Entonces, es muy importante, sobre todo en las primeras 48 horas, evitar las gesticulaciones excesivas porque nos va a generar este tipo de alteraciones. Otro ejemplo, otro aspecto importantísimo en las primeras 48 horas es cómo debe usar el frío local, ¿sí? Y nosotros les entregamos unos geles, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar, donde los deben usar, sobre todo en las primeras 48 horas, casi que les digo, todo el tiempo, ¿sí? 24 horas todo el tiempo usándolo, porque el frío nos va a ayudar a desinflamar toda esta zona. Obviamente, como tenemos un vendaje, ¿cierto? El vendaje no lo podemos mojar, por eso es que nosotros les damos en la fórmula unos geles para que no tengamos el uso del hielo porque el hielo tiende a mojarse, ¿sí? Pero los geles deben estar localizados en esta región, ¿sí? Es lo que hacemos acá en este punto, en este punto y el tercero lo vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, estos tres, espérame el tercero, Marcela, estos tres van a estar acá todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros les entregamos seis de estos, ¿por qué? Porque son tres que ustedes están usando, ¿cierto? Y los otros tres están en la nevera, para que hagan ese intercambio, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? De tal forma que el frío local esté puesto 24 horas al día. Los primeros dos días es importantísimo, los primeros siete días sigue siendo importante. Hay tipos de pieles que son muy gruesas y vemos que al manejarlos con frío, o sea, al seguir usando frío en toda la región que está inflamada, las pieles gruesas suelen desinflamarse un poco más rápido, ¿sí? Entonces, esto es súper, súper importante. Esto parece una bobada, pero casi que es un pilar fundamental en nuestra técnica de cirugía de nariz personalizada para poder otorgarle a los pacientes que tengan una recuperación mucho más rápida, no inflamación, no morados, y pues que veamos los resultados mucho más rápido de lo esperado. ¿Cuáles actividades podría realizar durante las primeras 48 horas? Yo sí les digo que en las primeras 48 horas sí se tomen su descanso todo el tiempo, no hagan mayor actividad ni física. Hay gente, pues hay dueños de empresas o trabajos muy exigentes que me dicen que sí pueden contestar mensajes y eso, cosas muy, muy elementales, pero pues digamos que los primeros dos días yo sí siempre les digo dedíquenselos a ustedes mismos, ¿sí? Para que tengan una adecuada recuperación. Bueno, aquí ya les hablé sobre las primeras 48 horas, ahora quiero mostrarles acá en las siguientes diapositivas qué cuidados debemos tener durante la primera semana. Los hemos dividido en estas fases para que ustedes tengan una manera más didáctica de entender. Durante la primera semana, los lavados nasales, ¿sí? Son muy, muy importantes. El lavado nasal nos va a ayudar a limpiar toda la cavidad nasal al interior, nos permite drenar todo ese moco, la sangre, las costras que estamos teniendo ahí alrededor, ¿sí? Es muy, muy importante hacerlos. No le tengan miedo a los lavados nasales. Los lavados nasales casi que yo les digo que a los pacientes que operamos de cirugía de nariz, siempre tenerlos en... Siempre realizarlos por lo menos una vez al día ya cuando llevan mucho tiempo de cirugía, pero la primera semana deben ser cuatro, de cuatro a seis lavados diarios, entre más lavados mejor, entre más limpia esté la nariz, esa nariz se va a desinflamar mucho más rápido y el proceso de cicatrización va a ser mejor. Otro aspecto, no tener exposición solar, ¿sí? La exposición solar nos genera inflamación, nos altera también el proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el uso de protector solar, que en realidad deberíamos usar siempre protector solar, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de... ¿de qué? De tener este proceso de recuperación. ¿Debo continuar usando el frío local? Totalmente, ¿sí? Yo les digo siempre, el frío local, los geles, eso es gratis, ustedes lo meten a la nevera y se lo ponen nuevamente y eso ayuda mucho a desinflamar, no genera reacciones adversas, no tiene complicaciones de cómo lo pueden tener los medicamentos, entonces el frío local es súper, súper, súper importante que lo sigan usando durante la primera semana para, pues, tener una adecuada recuperación. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo cuidar la cicatrización. El bloqueador solar sobre la cicatriz es importante. Las cremas cicatrizantes que nosotros les damos son muy, muy importantes porque durante la primera semana ustedes van a estar preparando esa herida, ¿cierto? Para que a los ocho días yo les pueda quitar los puntos sin ningún problema. Entonces, casi que la herida debe estar únicamente manejada con la crema cicatrizante y el bloqueador solar. ¿Para qué? Para que esa cicatrización vaya, mejor dicho, vaya en un ritmo acelerado completamente y podamos tener esto, un adecuado cierre y yo pueda retirar los puntos de una manera temprana. Acá vuelvo y les digo, la gesticulación excesiva, evitarla, no manipular la nariz. O sea, la nariz debe estar muy, muy quieta. Nosotros, pues, dejamos fijos todos los injertos, todas las estructuras quedan ahí, pero si hay una manipulación, hay gente que a veces le gusta sonarse, ¿sí? Nos llaman mucho durante la recuperación. Doctor, me quiero sonar, necesito sonarme porque me siento tapado, me siento congestionado, pero el sonarse, el hacer esto, o así sea, muy pasito, pone en riesgo la cirugía. Entonces, es muy, muy importante no hacer eso. ¿Cómo cuidar el vendaje nasal? No, 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 no mojándolo. Es súper importante no mojar el vendaje. Tampoco manipularlo, ¿sí? A veces empezamos a tocarlo, a veces a la gente le da curiosidad como para ver qué es lo que siente, qué es lo que se siente en el vendaje. No tocarlo para nada porque cada vez que nosotros lo tocamos con nuestras manos, él se engrasa y tiene, pues, hay limitaciones en ese proceso de adherencia a la piel. Entonces, el vendaje nasal, no mojarlo, no tocarlo, como yo les digo, no lo toque, no lo mire, no existe nariz para usted durante la primera semana. Es súper importante. Acá, en esta otra, les quiero decir, un día importantísimo es el día que hacemos el primer cambio de vendaje. Entonces, yo siempre les digo que esto es como un ritual, ¿sí? Debemos hacer cosas para que el primer cambio de vendaje sea lo más satisfactorio, lo menos traumático y que podamos empezar a ver cambios. Entonces, ustedes ya vienen preparándose, ¿sí? Con todas estas recomendaciones que les he dicho de las 48 horas de la primera semana, ¿sí? Ya se vienen preparando, pero el día del vendaje es el más, más importante. Entonces, acá les quiero decir, qué hacer, en esta diapositiva van a ver, qué deben hacer el día del primer cambio de vendaje. Entonces, ese va a ser el primer día donde ustedes se van a poder lavar pelo, cara, sin problema. Le pueden dejar caer agua al vendaje. Ese día es casi que el único día donde yo les les permito que le dejen caer abundante agua al vendaje. ¿Por qué? Primero, para que se laven bien la cabeza, ¿sí? Sabemos que muchas veces, pues, al no poder limpiar bien la cara, pues, se acumula grasa y el pelo empieza también a volverse grasoso. Entonces, lavarse muy, muy bien el pelo, porque el pelo es un reservorio de grasa importante. Entonces, al lavarse muy bien el pelo, vamos a tratar o a estimular que la cara no tenga tampoco un componente de grasa y al disminuir el componente de grasa, pues, vamos a poder poner bien el vendaje, se va a poder adherir mejor y ya sabemos que la adherencia del vendaje es muy, muy importante para controlar la inflamación, ¿sí? Obviamente, al dejar caer el agua, pues, yo no les estoy diciendo, no les estoy diciendo que le caiga el chorro de agua directamente al vendaje o que ustedes empiecen a restregar el vendaje, ¿sí? Lo van a huedecer, pero sin manipularlo, ¿sí? Haber cumplido con todos los lavados nasales durante la semana, ¿cierto? Acuérdense que es de 4 a 6 lavados al día, si se hacen más es muchísimo mejor, ¿sí? Pero es importantísimo hacer esos lavados durante toda la semana porque, pues, ese día si tenemos una nariz descongestionada, permeable, van a ver que la desinflamación va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Y, pues, haber usado la crema cicatrizante durante la primera semana. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar que se cierren bien los puntos, bien la herida y que yo pueda retirar los puntos de una manera rápida, fácil, sin dolor, ¿sí? Porque a veces cuando no hacemos muy bien la aplicación de la crema y limpiamos bien la región, se pueden generar costas excesivas y esas costas nos generan a veces dolor a la hora de retirar los puntos o como un paciente o como un paciente que tuvimos hoy no le pude retirar los puntos porque las costas estaban muy grandes y no nos permitía retirar los puntos, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante tener estos aspectos, digamos, que toda esta lista de chequeo muy bien realizada durante la primera semana. Bueno, en la siguiente, entonces, seguimos hablando durante el primer mes, ¿sí? Que es el mes más importante de la recuperación, ¿sí? Yo siempre les digo a los pacientes que los primeros días es donde más cosas tenemos que hacer, ¿cierto? Las primeras 48 horas es donde más intensos tenemos que hacer. La primera semana seguimos con esa intensidad, pero casi que todo se engloba durante el primer mes, ¿sí? Obviamente, cada momento tiene mayor intensidad. Las primeras 48 horas porque se están apenas recuperando de la anestesia. La primera semana porque todavía no hemos hecho el primer cambio de vendaje, no hemos retirado puntos, pero el primer mes también deben tener todos los cuidados. Entonces, volvemos con lo mismo, no consumir alcohol ni fumar. Estas dos cosas van en contra del proceso de cicatrización. Entonces, es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Sabemos que a veces hay fiestas o a veces se operan para poder estar bien para una fiesta, ¿sí? Sobre todo las mujeres se operan a veces, muchas veces, la nariz para quedar lindas para los 15, para el matrimonio, para el grado, ¿sí? Pero no podemos celebrar con trago ni cijarrillo en esos días durante el primer mes porque si no se altera el proceso de cicatrización. no tener exposición solar, no tener exposición solar, siempre les recomiendo que usen sombrero o cachuchas, así no salgan a la calle, así sean solo la luz blanca de los celulares, entonces, siempre hay que tener una protección porque la exposición solar porque la exposición solar no solamente inflama, congestiona y genera un riesgo de sangrado, sino que también puede pigmentar la cicatriz a nivel nasal o la cicatrización interna a nivel nasal se puede ver alterada, entonces, eso es muy, muy importante. La actividad física reducida completamente, no pueden hacer ejercicio, no pueden alzar pesas, trotar, ir al gimnasio durante el primer mes porque el riesgo de sangrado o de inflamación es importante y no queremos que haya un sangrado en un momento inadecuado. Durante el primer mes, pues, seguimos haciendo cambios de vendaje, digamos que el primer día retiramos la férula, pero durante el primer mes vamos a realizar cambios de vendaje, entonces, ese vendaje no se puede mojar por lo que ya les he explicado durante todo este live, que el mojar el vendaje, pues, no nos deja generar una comprensión adecuada a nivel de la piel y eso nos va a limitar. Nosotros acá siempre les damos, Marcela, me alcanza el tapabocas, siempre les damos un tapabocas especial, ¿sí? Estamos en una época de pandemia donde tenemos que protegernos, lo ideal sería no utilizar nada que se apoye sobre la nariz, ¿cierto? Durante el primer mes, pero, pues, en estas épocas lo tenemos que usar. Nosotros hemos diseñado este tapabocas donde lo que hacemos es que no tenga, ¿sí? El agarre está hacia arriba, ¿sí? Y el apoyo es muy leve en esta zona. Hacemos el sello completo, ¿cierto? Pero en ningún momento se apoya en la punta, ¿sí? Los otros tapabocas que tienen hacen esto. Entonces, por más que en la cirugía hayamos dejado muy bien las estructuras, si tenemos una estructura que hace esto, ¿sí? Que se apoya de esta forma, nos va a dañar la configuración de la nariz. Número uno. Número dos, puede que no nos dañe la configuración de la nariz, la estructura interna que reforzamos, pero sí nos va a generar inflamación, ¿sí? De hecho, las personas que no se han operado, por ejemplo, yo que no me he operado la nariz cuando salgo de cirugía, de un día largo de cirugía, dos, tres cirugías, acá la nariz me queda inflamada, ¿sí? Se me pone roja y se me hincha acá esta zona y de hecho, pues cambia la morfología externa. Entonces, si estamos recién operados, menos debemos hacer eso. Entonces, el uso del tapabocas, nosotros les entregamos este tapabocas diseñado especialmente para que no haya ningún apoyo en la parte de la punta, en la estructura cartilaginosa que es la más, es la más delicada, ¿sí? Entonces, el uso del tapabocas es muy, 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 muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Nosotros les damos el modelo para que, para que ustedes lo puedan usar sin, sin, sin ninguna complicación, sin que sea, no es un tapabocas extraño que es que no se consigue, nosotros se lo damos sin ningún problema. Bueno, pero es un tip muy importante en esta época de pandemia donde nos toca usar el tapabocas. Yo, como cirujano de nariz, quisiera que ustedes no usaran tapabocas, pero es ilógico dar un consejo de que no se use tapabocas, entonces tenemos que usarlo de una forma que no nos afecte la estructura nasal. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva volvemos a lo mismo. Los lavados nasales parecen una bobada, parecen algo insignificante, pero yo siempre soy muy, muy reiterativo en que el lavado nasal es sumamente importante. ¿Sí? Debemos seguirlo haciendo con la misma frecuencia de cuatro a seis veces al día donde humedezcamos muy bien toda la nariz. Nosotros siempre les damos las jeringas, ¿cierto? Esta jeringa se llena con solución salina, ¿sí? Y la orientación de la jeringa es muy importante. La orientación nos permite que el lavado sea completamente efectivo, ¿sí? Si las personas creen que la nariz va hacia arriba, entonces hacen los lavados hacia arriba. Cuando ustedes hacen el lavado hacia arriba, ¿cierto? Resulta que solamente humedecen esta pequeña porción de la nariz, ¿sí? Y el lavado cae casi que completamente hacia adelante. Resulta que la nariz va en un eje perpendicular, va en este eje. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Poner recta la jeringa, ¿cierto? Introducirla suavemente y al ponerla acá recta en esta zona, ahí sí hacemos la presión, que la presión del lavado no es hacerla fuertísimo, sino lo van haciendo de una forma ¿sí? Ni muy lento, ni que sea gota a gota, pero sí algo continuo, pero suave. ¿Por qué? Porque si lo hacen muy duro, se les puede ir el lavado hasta el oído y eso les genera unas molestias y da un malestar que no es tan chévere, ¿sí? Pero entonces siempre hacerlo de esta forma, me voy a acomodar un poco en la cámara, hacerlo de esta forma, ¿cierto? Para que hagamos el lavado. ¿Cómo sé que me hice bien el lavado y que lo estoy orientando muy bien? Que la gran mayoría del lavado caiga a la garganta, ¿sí? Esa es la prueba de oro. Si la gran mayoría me cae a la garganta, obviamente lo escupen porque eso va a salir con sangre, con coágulos, con muchas secreciones ahí y no es tan chévere tomarse eso, pero cuando me cae la gran mayoría de la garganta, sé que estoy haciendo bien el lavado, que estoy limpiando bien toda la cavidad y muchos de nuestros pacientes nos lo dicen. Cuando me hago el lavado me vuelve la respiración, me descongestiono, ¿sí? Y empiezan a tener pues su proceso de recuperación satisfactorio sin ningún problema. Yo siempre les digo, vuelvo y les repito, quiero ser insistente en esto, nuestra técnica personalizada es exitosa, hay mínima inflamación, casi que no hacen morado a los pacientes, no dejamos tapones, pero para que esa técnica sea exitosa debemos seguir todas las instrucciones y todas las indicaciones que nosotros les damos antes, durante la cirugía, después de la cirugía, durante todos los controles que vamos haciendo. seguir las indicaciones al pie de la letra. Si tienen cualquier duda, están, tenemos tres asistentes disponibles 24 horas al día para ustedes, para que les pregunten, para que les escriban, para que las llamen, siempre estamos atentos, las redes sociales están abiertas, los correos, todo, todos los canales de comunicación están abiertos, entonces, sigan todas las instrucciones al pie de la letra, es lo que yo les aconsejo. Otro, que también parece bobo, pero es asistir a todos los controles. Es importantísimo ir a todos los controles, que nosotros podamos ver cómo es su evolución, desafortunadamente la medicina no es una ciencia exacta, hay personas que se recuperan muy rápido, hay personas que hemos visto que al otro día están trabajando, ¿cierto? Como hay otras personas que se demoran un poco más, la inflamación hay que orientarla con masajes, con vendajes, con todo esto, pero es importantísimo asistir a los controles para que yo los pueda orientar. Muchas veces vemos que cuando no se cumplen los controles, se generan cicatrizaciones anormales, se desvía todo el proceso de recuperación, entonces es muy importante. Para los pacientes que vienen del exterior, hacemos un seguimiento con consulta virtual, con videollamada, justo nos demoramos hoy un poco para empezar este live porque estábamos hablando con un paciente que está en Ecuador en este momento y estábamos guiándolo sobre todo su proceso de recuperación, entonces es muy, muy importante estar en comunicación con nosotros, si tienen alguna duda, si se ven algo, alguna alteración, alguna inflamación que crean o que vean que no va por buen camino, escríbanos. A nosotros, como yo les digo, para nosotros no existen preguntas bobas, todas las preguntas son válidas, todas las dudas son válidas y nosotros estamos muy, muy abiertos a estar pendientes de ustedes. Bueno, creo que hasta acá nos llega este tema, llegamos hasta el mes, obviamente nosotros hacemos controles durante el primer año, como siempre les digo, tengo pacientes de 4, 5, 6, 7 años de controles donde siempre nos seguimos hablando, obviamente pues los controles son de una forma intensa los primeros, sobre todo el primer mes, pero después sí nos gusta estar viendo a nuestros pacientes para pues irlos guiando porque pues la nariz sigue un proceso de cicatrización, ella se desinflama al 100% llega al año, incluso hay pacientes que se demoran un poco más del año, pero es muy, muy importante sobre todo este primer mes, este live lo hicimos pensando en ese primer mes de cirugía y pues hicimos unos puntos, resaltamos unos tiempos que son las 48 horas la semana y el mes completo, entonces espero que les haya gustado esta actividad, la idea es poder llegar a muchos de ustedes que estén bien documentados antes de que se realicen su cirugía de nariz, importantísimo saber a qué van, saber todo, documentarse muy bien para que no tengan sorpresas a la hora de entrar a cirugía, de ver la recuperación, que no se asusten porque un día se ve más inflamada la nariz, que un día parece como si estuviera desviada, todo eso son cosas que queremos estarles informando a ustedes para que tengamos una comunicación bidireccional y ustedes puedan tener una buena experiencia con la cirugía de nariz. Bueno, entonces, no sé si tengan, tengamos algún comentario, alguna pregunta. Bueno, nos está saludando Mayra, una paciente que nos va a visitar porque todavía no está, nos va a visitar de Estados Unidos. Espero que este live creo que es como preciso para tu caso donde ya casi te vas a operar y es importantísimo todo esto que dijimos, obviamente esto lo volvemos a decir, vas a ver que todo el equipo de trabajo es como una repetida, una grabadora, vuelve y repite, vuelve y repite, vuelve y repite, pero es importantísimo que estés, te esperamos pronto y ojalá podamos realizar la cirugía a total satisfacción. Bueno, José, un saludo a Cúcuta, tenemos muchos pacientes de Cúcuta, José, hemos operado varias personas allá, en Cúcuta es una zona donde nos consultan mucho aquí en nuestro consultorio y pues hemos tenido casos muy chéveres y muy interesantes. Muchas gracias Jefferson por esas palabras y siempre pues nos esforzamos acá con el equipo de trabajo de poder cumplir todas las expectativas de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Wilmer Mora. Muchas gracias. Espero verlo pronto aquí en la consulta. Sé que nos hemos hablado bastante por redes sociales, pero espero verlo pronto en vivo y en directo y que podamos hacer la cirugía de nariz. Gracias. Gracias. Muchas gracias Diana y Fabián. Son pacientes que vienen de Barranca Bermeja que es una cirugía reciente. Es muy, muy importante sobre todo seguir esa comunicación. Para nuestro equipo de trabajo es importantísimo la comunicación constante con ustedes. Vuelvo y les repito, no sean tímidos, escríbanos, pregúntenos todo el tiempo porque es una forma de saber que ustedes están bien y de saber que pues estamos cumpliendo con el objetivo que es hacer una cirugía de nariz funcional y estética exitosa. Hola Silvia, ¿al cuánto tiempo puedes montar en moto? Depende. Yo siempre les recomiendo por lo menos esperar el primer mes porque si tú tú eres la que maneja la moto, ¿cierto? Vas a hacer un esfuerzo, vas a hacer, vas a pujar, vas a hacer fuerza y eso nos genera un aumento del proceso inflamatorio, retrasa la cicatrización. Otra cosa que yo les digo con la moto es cuidar mucho con el casco porque hay cascos que cuando se ponen rozan un poco la nariz y pueden generar ahí esto, algunas alteraciones. Lo otro es que también el viajar en moto aumenta la exposición solar. Entonces, si vas en la moto estás directamente expuesta al sol y acuérdense que durante el primer mes recomendamos no hacer esto, tener una exposición solar importante. Jennifer, yo también te quiero operar, yo también te quiero operar definitivamente. Te esperamos, ojalá nos podamos ver prontamente para hacer tu cirugía de nariz. Gracias, David, por esas palabras y esa confianza. Espero que nos veamos pronto para poder hacer un análisis detallado, eso es muy importante, la primera valoración. Hay veces que nos demoramos mucho, pero el hecho que nos demoremos mucho haciendo la valoración es porque estamos mirando todos los detalles de las proporciones faciales, de la parte funcional. Entonces, esa primera valoración es muy, muy importante. Entonces, te esperamos en nuestra consulta para poder hacer ese procedimiento que tanto quieres. Cristian Torres, muchas gracias por tu pregunta. La férula generalmente la dejamos los primeros ocho días, después manejamos cambios de vendaje un poco más seguidos para hacer la compresión. Digamos que la férula lo que cumple en los primeros ocho días es primero desinflamar la parte de la piel y es estabilizar los huesos propios nasales. Se dice que el hueso propio nasal ya queda estable más o menos entre el día ocho y día diez después de la cirugía. Entonces, esa manipulación que se hace con la férula tratamos de solo realizarla una sola vez y vemos que es suficiente. Lo que sí prolongamos más tiempo son los vendajes para disminuir el proceso de inflamación. Nosotros siempre en nuestros controles, digamos que con lo que se cancela completamente de la cirugía van incluidos los controles durante el primer año. Son totalmente gratis. ¿Por qué el primer año? Porque es en el primer año donde se presentan cambios, donde pueden haber alteraciones de la cicatrización, donde pueden haber infecciones, donde el paciente puede tener pequeños golpes. Son muchas cosas que pueden suceder durante el primer año. Por eso nosotros digamos que decidimos desde hace mucho tiempo que los controles vayan incluidos en el costo de la cirugía. Mario, muy buena pregunta. El estornudar, como les digo, entre más lo eviten, muchísimo mejor. ¿Sí? Entre más evitemos estornudar, muchísimo mejor, pero cuando haya la necesidad de estornudar, tenemos que hacerlo por la boca. Tenemos que estornudar con la boca abierta. ¡Ah! ¿Sí? No podemos aguantar el estornudo en la nariz o tratar de botar el estornudo por la nariz porque ahí se genera una presión muy elevada y nos da un riesgo de sangrado, un riesgo de que los puntos internos se revienten, inflamación. Entonces, el estornudo, tratar de evitarlo, pero si toca hacerlo, por la boca, botarlo y botar toda la fuerza por la boca. ¿Cómo? Saludos a la Clínica Áurea de Otorrino, colegas muy, muy calificados. Muchas gracias por el saludo. David, muchas gracias por la pregunta. El tiempo mínimo para volver al trabajo depende del trabajo. ¿Sí? Si su trabajo es de oficina, un computador, responder correos, yo les digo que entre el día 3 y el día 5 ustedes pueden estar haciendo informes, respondiendo correos, cosas muy, digamos, de oficina. Pero, como hemos tenido muchas veces ingenieros de petróleos que van a pozo, que tienen exposición solar, ese tipo, o trabajos más físicos, sí deben esperar por lo menos entre 15 y 20 días, ¿sí? Para poder ingresar nuevamente a esa actividad. pero si son trabajos pero si son trabajos de oficina, trabajos que no requieren exposición solar ni actividad física, entre el tercer y quinto día ya pueden estar retomando sus actividades sin ningún problema. la garganta, hola Silvia, ¿cómo estás? la garganta se puede poner un poquito delicada después de la cirugía, sí, porque por ahí pasa el tubo, ¿cierto? de la anestesia, entonces hay gente que le genera incomodidad después del procedimiento, entonces a veces nos dicen que con los lavados o las gotas se genera un poquito de molestia, de malestar. Yo que les recomiendo después del lavado, si les está pasando esto, hacer un poquito de gargarismos de agua con sal para que primero limpien la sustancia del lavado o de las gotas nasales y con sal para que se genere una desinflamación un poco más rápida de la garganta, pero sí es a veces una molestia dada por la consecución de la anestesia general. Jonathan, un paciente muy, muy especial de nosotros, gracias por el saludo. Ilier, muchas gracias por ese saludo, espero que se esté recuperando muy, muy bien de la cirugía. Sandra, muchas gracias por esas palabras. En realidad hay momentos donde uno hace conexión con los pacientes, con usted hemos hecho una conexión muy, muy chévere, siempre nos has traído esa buena energía, esa buena vibra y bueno, pues esa nariz quedó muy linda, muy, muy linda. Mayra, sí se pueden utilizar las gafas, lo que nosotros estamos haciendo es con las férulas termoajustables, hacemos un modelo para que te puedas apoyar, para que las gafas se puedan apoyar sobre la férula, obviamente yo sí les recomiendo que el uso de las gafas sea muy, muy limitado, casi que el primer mes ojalá no las puedan utilizar y durante los primeros tres meses tener un uso muy, muy racional de las gafas y si las tienen que utilizar pues hacemos el diseño de la férula para que no se apoye, de hecho ahora tenemos un paciente que usó gafas, parece ser que usó unas gafas de sol como grandes o algo y se generó una inflamación a este nivel, entonces si el proceso de inflamación no va muy de la mano, el proceso de desinflamación perdón, no va muy de la mano con el uso de las gafas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno Armando, esa es la pregunta del millón, ¿cuánto es el precio de la cirugía? Siempre yo les digo que todo está sujeto a la valoración, el precio de una cirugía depende de muchos factores, tipo de piel, tipo de cartílago, antecedentes de cirugía y el tipo de malformación nasal a la cual estamos enfrentados, estos cuatro aspectos nos definen el precio ¿por qué? Primero porque nos demoramos más tiempo en el quirófano, segundo esto hace que el anestesiólogo esté más tiempo con nosotros, instrumentadora, enfermera, ayudante quirúrgico, la obtención de los injertos si tenemos que sacar de pabellón auricular o de costilla, eso nos va variando, entonces dar un precio es muy difícil porque muchas veces vemos o nos dicen unas cosas y cuando llegamos a la consulta uy no, toca hacer más cosas, hay que hacer otras cosas, hay que mirar la parte funcional, hay que tener pólipos, son muchas variables, entonces yo siempre les recomiendo tener una valoración primero para poder tener un precio exacto de la cirugía. Juan David, muchas gracias por esas palabras, Juan David fue un paciente que llevamos a cirugía de nariz funcional, tenía muchos problemas de sinusitis, rinitis, congestión y obstrucción, su recuperación pues hace honor a todo esto que hemos explicado el día de hoy, un paciente muy, muy juicioso y me alegra que le hayamos podido ayudar a recuperar ese proceso de respiración. Gracias Silvia, yo también amo su nariz, me gustó muchísimo, me llena de orgullo oír que de alguien que ya se haya operado con nosotros nos diga esto del acompañamiento es muy importante, casi que estar esa comunicación directa con ustedes después de la cirugía para mí es importantísimo porque nos va a ayudar a obtener resultados satisfactorios y pues que ustedes estén felices. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se deja las dificultades de la cirugía y cuándo es control de la cirugía y cuándo es control? ¿Liliana? Sí. Liliana, durante el primer mes digamos que los, el día cero, el día uno es el primer control, hay veces que hacemos control el día cuatro, el día quince es el segundo o tercer control, depende si lo hicimos el día cuatro, el día veintiuno o veintidós es el cuarto control, generalmente hacemos entre cuatro o cinco controles el primer mes, los vendajes deben estar en la nariz según el tipo de recuperación que tenga cada paciente, mínimo son quince días usándolo veinticuatro horas, es decir, todo el día, después seguimos quince días solo en la noche y si hay una desinflamación completa podemos dejar de usar los vendajes con toda esta época que estamos teniendo del uso del tapabocas y todo esto hemos optado por empezar a usar mucho más tiempo el vendaje en las noches, pero depende, hay pacientes que están muy inflamados entonces necesitan vendaje 24 horas por tiempos más prolongados. Vanessa Bedoya desde Manizales un saludo muchas gracias por conectarte con nosotros generalmente a los pacientes que vienen de ciudades que son pues lejos como Manizales o que vienen del exterior siempre les pedimos por lo menos entre quince días de estar acá en Bucaramanga después de la cirugía es muy importante este periodo porque en estos quince días es cuando hacemos los controles más importantes porque es donde hacemos curaciones donde aspiramos al paciente donde manipulamos la nariz ¿cierto? entonces estos primeros quince días son muy muy importantes porque si necesitamos una presencia en vivo y en directo entre el paciente y el cirujano ¿sí? ya después de esos quince días empezamos a hacer controles virtuales sistemáticos para poder ir orientando el proceso de recuperación y de cicatrización ¿Emily Jiménez? ¿Emily Jiménez? ¿Emily Jiménez? Gracias saludos a ti también te esperamos pronto Ariel un saludo muchas gracias por estar con nosotros acá conectados en este live Miguel me alegra mucho que esté feliz con el resultado cambios significativos como digo los pacientes de cirugía masculina cirugía nariz en hombres necesitan cambios significativos pero que respeten la forma masculina de la cara y con Miguel logramos un resultado muy muy interesante muchas gracias Silvia muchas gracias porque estamos hoy debutando con los lives en YouTube entonces nos llena de orgullo que nos digas eso cristian torres los vendajes llega un momento donde yo les enseño de hecho hacemos un video personalizado para que ustedes sepan como les pongo el vendaje a ustedes y ustedes se llevan ese video y lo utilizan para ponerse el vendaje en la casa los vuelvo y digo los primeros los primeros 15 días donde se hacen esos primeros controles si es importante que yo los haga en forma presencial porque ahí aspiramos limpiamos para los pacientes que viven en ciudades de menos de que el viaje sea más o menos entre 5 y 6 horas lo que hacemos es los operamos los vemos al otro día y al día al día siguiente pueden viajar de hecho la paciente que operamos el lunes viajó el día de hoy para para su ciudad y los volvemos a ver a los 8 días pero si son ya de ciudades pues que quedan muy lejos si les recomendamos que los primeros 15 días estén acá hola jéssica si después de 4 meses la desinflamación no no ha resuelto dos cosas primero paciencia porque recuerda que la nariz suele desinflamarse completamente hasta los 12 meses si hay pacientes que se demoran mucho más en desinflamarse entonces casi que yo siempre les digo a los pacientes hay que tener paciencia y hay que esperar el primer año si porque el primer año es el tiempo en el cual uno ya dice hombre bueno ya la el proceso de desinflamación no ha sido el mejor si pero siempre hay que esperar el primer año segundo que les recomiendo ir de la mano de su cirujano tienen que estar muy 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 atentos de lo que les diga el cirujano preguntarles porque como siempre les digo a los pacientes que vienen a operarse conmigo que han sido operados por otro cirujano yo siempre les digo ya hablaron con su cirujano ya tuvieron una conversación porque siempre el cirujano que entró es el que sabe qué procedimientos se hicieron cómo estaban los tejidos qué manipulación se hizo y pues nos va a dar una mejor idea de qué tanto se va a demorar ese proceso de desinflamación entonces te recomiendo que vayas muy juiciosa a tus controles con el cirujano tengas una comunicación y espero que pues la desinflamación sea exitosa a veces se demora a veces se demora y hay que tener un poco de paciencia Carolina Lozada gracias por tu pregunta el vendaje por completo digamos que en un paciente estándar que se ha desinflamado rápidamente en los primeros 15 días ya lo deja de usar y lo empieza a usar solo en las noches quitar el vendaje de las noches más o menos nos demoramos un mes mes y medio según cada caso pero es más o menos el promedio siempre es importante seguir usando vendaje o masaje a veces cuando ya retiramos los vendajes pasamos a masajes durante todo el primer año porque vuelvo y les digo es el primer año el proceso que se demora en desinflamar completamente la nariz Hola Mile Jiménez gracias por tu pregunta los cornetes se pueden volver a crecer si nosotros hacemos una técnica un poco agresiva porque pues vivimos en una zona donde hay muchas alergias que es Bucaramanga hacemos una resección pero la resección del cornetes no puede ser total tiene que ser parcial si nosotros hiciéramos una resección total del cornete crearíamos unos problemas muy graves en respiración nasal y pulmonar entonces siempre tenemos que dejar un remanente por eso nosotros siempre les decimos que después de la cirugía se tienen que seguir cuidando de las alergias del polvo de los cambios de clima de todas las cosas las cuales eran susceptibles porque si no ese cornete puede volver a crecer y a la pregunta de si puede volverse a operar si se puede volver a operar pero siempre esos pacientes que reoperamos empezamos a investigar un poco más cuál fue la causa de la recaída de la sí de la residiva de la del crecimiento de los cornetes para poder evitar esos errores que se cometieron la primera vez y que pues sea una cirugía que sea más duradera como el nombre hola la amígdala la amígdala si duele si es una cirugía dolorosa entonces la recuperación puede ser un poco puede ser un poco dolorosa pero tenemos casos donde donde hacemos cirugía de nariz y de amígdalas al mismo tiempo y pues los pacientes lo toleran pero sabiendo muy bien que no es como la como la cirugía de nariz sola que si les digo que no duele que el dolor es mínimo con amígdalas si se genera un dolor de hecho hace 8 o 10 días hicimos una cirugía de nariz con amígdalas obviamente el paciente le ha dolido nosotros lo acompañamos con muy buen manejo analgésico con todo esto pero esa es como la eventualidad obviamente todos los pacientes van a un protocolo riguroso de exámenes pre quirúrgicos de valoración con anestesiólogo también los valoramos acá y y determinamos a ver si el paciente es o no candidato para para este tipo de de procedimientos en conjunto pero se pueden hacer hola aura pinto muchas gracias por esas palabras oír estas palabras de pacientes que ya hemos operado me llena de felicidad no se imaginan todos los esfuerzos que hacemos con el equipo de trabajo día a día yo yendo a congresos actualizándome para poder obtener los mejores resultados me alegra mucho que esas palabras y un saludo muy muy grande hola hola y carolina el cuánto tiempo se retira el vendaje por completo más o al día 15 ya empezamos a retirarlo como les he dicho después del día 15 generalmente no lo ya no lo usamos 24 horas y lo empezamos a usar solo en las noches pero digamos que es más o menos el tiempo en que ya empiezan a ustedes a tener un descanso del uso del vendaje no le tengan miedo al vendaje el vendaje es una herramienta muy muy buena porque nos ayuda a desinflamar y a darle forma a esa nariz que pues que hemos realizado en la cirugía y pues que ustedes tanto quieren hola cristian torres desde cúcuta si se pueden devolver en avión el viaje en avión yo si lo recomiendo después del día 5 o 6 antes no porque si existe ahí un riesgo de sangrado obviamente si estás en cúcuta podría ser un poco mejor irse por tierra pero pues ahí lo se va evaluando se va evaluando y se va mirando hay pacientes que se desinflaman muy bien y al día 5 pueden volar sin problema hay otros que si se demoran un poco y entonces es en esos casos donde les recomendamos más el viaje por tierra pero bueno nos esperamos pronto desde cúcuta y esperamos que podamos hacer esa cirugía de nariz bueno muy contento de este evento en vivo que hemos hecho me alegra mucho todas sus preguntas todos sus interrogantes espero que se hayan resuelto con este live vamos a estar haciendo estas actividades de una manera rutinaria la idea es poderles enseñar algunas cosas que sean útiles para ustedes en la recuperación de cirugía de nariz o antes de la cirugía de nariz o dudas sobre las diferentes malformaciones que se pueden diagnosticar en una nariz espero que les guste este espacio y los espero en el próximo live estén muy pendientes de nuestras redes sociales que nosotros les vamos a estar informando y comunicando de los próximos eventos que vayamos a realizar un saludo